Me pasó la noche pensando en ti Si la cama hablara, ¿por qué iba a decir? Mil y una posiciones pa' hacerte venir Prendemos otro feeling y vamos a repetir No sé si fue la nota No sé si fue el destino No sé si fue tu aroma O como no comimos No sé si fue la nota No sé si fue el destino No sé si fue tu aroma O como no comimos No logro olvidar Como toda la noche lo ponía a vibrar Y el Victoria si cree que te gusta modelar Tú eres una diablo, amor Y te gusta jugar, te gusta jugar Y cuántas veces perdimos el control Entre besos con caricia y alcohol Y cuántas noches hicimos el amor Entre sabanas blancas y sudor Y dime cuánto haces que ya no te veo Se acumulan las ganas de comernos Tú eres una diabla y yo soy tu infiel No sé si fue la nota No sé si fue el destino No sé si fue tu aroma O como no comimos No sé si fue la nota No sé si fue el destino No sé si fue tu aroma O como no comimos Y ya no te sientes sola Cuando te tengo aquí en mi cama Soy el que te descontrola Así que dame una llamada Ay, ¿qué me tienes contando? Lo beso que no notimos Y si te vas casi siento que no respiro Mi cora y mi mente, tú lo tienes dividido Otra como tú, todavía no ha nacido Tienes contándolo eso que no notimos Y si te vas casi siento que no respiro Mi cora y mi mente, tú lo tienes dividido Otra como tú, todavía no ha nacido Me pasó la noche pensando en ti Si la cama hablara, ¿por qué iba a decir? Mil y una posiciones pa' hacerte venir Prendemos otro feeling y vamos a repetir No sé si fue la nota No sé si fue el destino No sé si fue tu aroma O como no comimos No sé si fue la nota No sé si fue el destino No sé si fue tu aroma O como no comimos No sé qué fue Pero me tienes pensando en ti El burrito que la pone a bailar Unrelease No sé si fue la nota No sé si fue la nota